Y cuatro unidades bomberiles de ocho departamentos, incluido nuestro equipo de bomberos de Santa Marta, tomaron el curso de capacitación para la investigación de incendios nivel intermedio, organizado por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Es de resaltar la continuidad en los procesos de formación de los investigadores de incendios que está realizando el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta a través de su escuela y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Esta continuidad en los procesos permite verdaderamente la formación de los investigadores en los diferentes niveles. Estamos terminando, estamos iniciando en este momento el nivel intermedio y el próximo nivel sería el nivel avanzado en la parte de investigación de incendios. Como te digo, la continuidad del proceso es supremamente importante. Con estos procesos, la idea es buscar capacitar al Cuerpo de Bomberos compartiendo conocimiento estandarizado para así mejorar el funcionamiento y servicios que presta el mismo a la comunidad. La idea con estos procesos es que podamos generar conocimientos estandarizados y como se los dije, es un proceso. Entonces, la idea es empezar desde cursos básicos, que fue el que se terminó haciendo a finales de diciembre. Ese curso básico también estuvo acompañado de su respectivo taller, es decir, se forman las personas que pueden dictar ese curso. Y la idea es que esas personas puedan seguir en el proceso en los siguientes niveles, por ejemplo, ahorita en el intermedio. Y más adelante, pues también la idea es dejar una capacidad instalada de instructores para que lo puedan reproducir o puedan impartir el curso en el territorio nacional. La continuidad en estos procesos es lo que permite la formación de los investigadores bomberiles en las diferentes etapas básico, medio y avanzado.